La reina de España, Leticia Ortiz, quien se encuentra en México para participar en la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, visitó las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana de la Ciudad de México. La reina se reunió con funcionarios y voluntarios de esta institución, saludó a socorristas, paramédicos, médicos y enfermeras que participaron en las labores de atención, búsqueda y rescate de personas en los pasados sismos que se registraron el 7 y 19 de septiembre y que afectaron a diversas entidades del país. Acompañada por el secretario de Salud, José Narro Robles, del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, y del presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga, la esposa del rey Felipe VI, conoció del proceso de clasificación, elaboración y embalaje de las despensas que se distribuyeron a las personas afectadas. Asimismo, personal de la Cruz Roja Mexicana y funcionarios de España y México conversaron sobre las acciones humanitarias realizadas durante los sismos que afectaron al centro del país. Con información de Pamela Cruz y Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.